Y me da mucho gusto presentar el día de hoy al licenciado Edgar Arias, vocal ejecutivo de la Junta Local aquí en Puebla. Ya hemos visto en redes sociales, ¿no? Del INE, obviamente. Hay que subrayarlo. Y, bueno, pues la consulta infantil y juvenil ya. Hace unos días, ¿no? Tuviste conferencia de prensa, se anunció. Y, pues, ya todo preparado para este momento que es muy, muy, muy importante para la formación, para todo el tema que tiene que ver con la construcción de la democracia desde la niñez. Y que ha tenido unos resultados muy interesantes ya desde hace varios años, Edgar. Sí, Ricardo. Pues el gusto es mío estar contigo. Fíjate que además de ser un ejercicio formativo. Así es. Que enseña a los niños la importancia de participar en los asuntos públicos de su país, pues es también la posibilidad de materializar el derecho de participación y expresión de la niñez y las juventudes de México. Claro. Es la décima ocasión que se hace una consulta infantil y juvenil. Siempre en año de elecciones, el IFE-INE, hemos organizado esta consulta. Te digo, es la posibilidad de ejercer este derecho o de disponer de las condiciones materiales para que niñas, niños, adolescentes puedan expresarse. Y no solamente eso, sino que al final, cuando ya tenemos procesados los resultados de cada uno de los tres temas que se van a consultar en esta ocasión, vamos a difundir ampliamente estos resultados, sobre todo con instancias de gobierno, las cámaras de los congresos federales, estatales, las propias organizaciones civiles que trabajan temas de derechos, de bienestar para niñas y niños, a fin de que tomen en cuenta la visión, las problemáticas que nos están manifestando ahí en las boletas de participación y que orienten sus políticas, sus actividades a tratar de incidir en mejorar las problemáticas que nos están haciendo ver las niñas, niños y adolescentes. Claro. Eso se trata. Oye, mencionaste que hay tres temas, tres grandes temas que irán en torno a los derechos de las niñas, precisamente. Sí, el primero de ellos son espacios seguros comunitarios. ¿Qué tan seguro se sienten los niños? Que podrá percibirse como algo que para la niñez lo podemos poner natural, pero es muy complejo, ¿no? Es decir, tener espacios seguros actualmente es todo un tema, ¿no? Claro. Y sobre todo en los espacios escolares, ¿no? Los niños están mayormente en las escuelas, sus casas, tal vez el parque, la calle de su colonia, en fin. Pues ahí se les van a hacer algunas preguntas donde podrán decir que perciben respecto de la seguridad y las personas de su confianza. El otro tema es el cuidado del medio ambiente y los animales, que, bueno, pues también es una preocupación constante ya desde hace algunas consultas. Y el último de los temas es la prevención de adicciones entre la niñez y la juventud. Estos temas fueron definidos por grupos de enfoque de propios niños y adolescentes. Y aunque todas las boletas que se diferencian por rangos de edad contienen los tres temas, evidentemente las preguntas están planteadas de acuerdo al rango de edad para que sean de fácil comprensión y también permitan una expresión pues espontánea, libre y de acuerdo a la visión que en esos momentos de las diferentes etapas de la edad, de niñez y juventud, pues se van dando, ¿no?, de forma natural en nuestra sociedad. Así que este ejercicio está diseñado por un grupo de expertos que colaboran con el INE. Hay mucho trabajo detrás, desde, te digo, consultarles cuáles son los temas que les interesa, definir la extensión, cuántas preguntas se van a hacer, cómo se van a redactar. Así que, pues es un ejercicio muy acreditado ya en nuestro país, también ha merecido reconocimiento internacional y, bueno, pues ahora esperamos que con las grandes alianzas que hemos hecho en Puebla con el sector educativo, con las autoridades de gobierno, con organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues logremos una gran participación, tenemos una meta muy ambiciosa de casi medio millón de participaciones. Para esto, las niñas, niños, adolescentes que nos escuchan o sus papás que los inviten van a poder, pues primero, lo más sencillo, entrar a la liga de internet del INE, en www.ine.mx, ahí hay un micrositio de la consulta, ahí pueden entrar y responder el cuestionario desde su equipo. Claro. Otra modalidad que esperemos que sea la más fuerte, porque además nos va a permitir conocer a nivel de cada escuela, es justamente que la próxima semana las escuelas de la SEP van a disponer de casillas en las propias instalaciones y van a hacer ese ejercicio con los diferentes grupos o se los van a dejar de tarea. Para eso, le hemos dado un folio específico a cada escuela. Entonces, aquí es importante que se ingrese a la plataforma digital con ese folio para que después podamos conocer que esa es una participación de esa escuela y podamos tener resultados a ese nivel, además de la entidad, del país, del municipio. Y también este domingo, con el personal y los voluntarios del INE, vamos a salir a las plazas públicas, vamos a estar en muchos lugares donde las familias van a pasear el domingo, van a hacer algo de borde. Que creo que eso es lo que le llama mucho la atención a los chicos, a las chicas, que puedan tener esa experiencia de ir a la casilla, como lo hacen los adultos, que lo han visto y ellos quieren participar en este momento. No venía en el esquema original, pero en Puebla nos pareció importante, entonces hicimos una jornada estatal de participación el 10 de noviembre, que es este domingo. Así es. Entonces… ¿Dónde van a estar instaladas? Pues mira, aquí en la ciudad van a estar en el Zócalo. Ok. Bueno, ahorita te paso la lista porque la difumemos, pero en muchos lugares públicos, en el parque ecológico, en el jardín del arte. Ah, bueno. Sí, varios puntos estratégicos de la ciudad donde se juntan las familias, donde hay muchos niños, ahí vamos a estar, incluso algunas plazas comerciales. Claro. La idea es facilitar la participación y justo lo que decías, que las niñas, niños, adolescentes experimenten esta parte del ejercicio ya de los derechos ciudadanos que tendrán en un futuro, acudiendo a una casilla, viendo cómo funciona eso. Oye, es que a mí se me hace este ejercicio, no menor, desde luego, pero muy importante en el contexto en el que está México. Bueno, desafortunadamente, si nosotros revisamos estadísticas, estudios, el sector de la población que más impacto tiene en términos de violencia, en términos de muertes, son los jóvenes, ¿no? El desempleo, es decir, como que lo más negativo que estamos viviendo tiene un impacto especial en los jóvenes. Y conocer lo que están observando las niñas, los niños, los adolescentes, a partir de todo este mundo, es muy interesante como para tener esos informes, empezar a trabajar políticas públicas, que creo que también es algo muy importante. Claro. Y mira, si queremos tener, digamos, el control de lo que hacen nuestras autoridades electas, que las pusimos ahí para que nos representen y defiendan los intereses de toda la sociedad, no nada más de unos, sino de toda la sociedad, pues tenemos que involucrarnos y participar. Es muy lamentable, en esta elección presidencial que tuvimos en junio, que prácticamente el 40% de la gente del país decidió no participar. Claro. Ahora, ¿cómo vas mejorando esa conciencia democrática, esa formación política? Pues tiene que ser desde la niñez. Sí, efectivamente. Es un músculo que hay que ejercitarse, sin duda alguna, de forma diaria. Esta es una gran oportunidad de que se acerquen a este ámbito y que también se vea como la posibilidad de ir viendo de qué se trata esto de la participación política, con miras al ejercicio de derechos cuando sean mayores de edad. Edgar, pues te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana aquí en el Eso se Trata. Y bueno, pues por lo mientras, este domingo, pero también de forma virtual, también en las escuelas y cualquier duda, pues entren directamente a la página del INE Puebla y ahí estará toda la información. Sí, porque la página estará habilitada todo el mes de noviembre. Así es. Edgar, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, Ricardo. Gracias. Gracias.